¿Qué es lo que me interesaba de esa clase que ustedes interpretaron, por lo menos empezaban a saber cómo era que funcionaban las razones trigonométricas y de dónde salían? ¿Sí? ¿Para qué? Porque cuando lo veamos acá, en la parte de física que necesitamos, por lo menos sepan, estudiar por lo menos un preconcepto de lo que era la parte de trigonométricas, ¿cierto? Entonces miren, cuando nos hablamos de componentes rectangulares, tenemos un vector ubicado, o sea, un vector, ese tipo de vector se llama localizado, ¿no? O sea, cuando se encuentra en un sistema de coordenadas cartesianas, a todo vector le puedo hallar las componentes. ¿Cuáles son las componentes de un vector? Las componentes de un vector son las que lo componen, por eso su nombre. ¿Cómo calculamos las componentes del vector? Si es de mi vector A, aquí también tengo el mismo vector A, sino que lo saqué para diferenciarlo, entonces las componentes son que los vectores que me forman ese vector A, ¿cómo hago gráficamente los vectores? Pasando una línea imaginaria paralela al E de Y, en su prolongación, hasta ahí llegaría aquí, la componente en X, y se llama aquí, A sub X, ¿por qué? Porque si el vector llama A, entonces la componente llama A. Si el vector recibe otro nombre, recuerden que los vectores se pueden escribir de cualquier, generalmente escriben con cualquier letra minúscula, ¿sí? De acuerdo al nombre del vector, también la componente recibe el nombre. Si este vector se llamara C, entonces aquí sería C sub X, ¿listo? Con atención. Así como yo a Y, la componente en X, también puedo pasar una recta paralela e imaginaria al eje X, y de ahí estaría calculando que la distancia que hay desde el origen, hasta donde se encuentra esa línea imaginaria, hasta el corte de la línea imaginaria, me daría la componente en Y, que sería mi vector en Y. Pero sería que A sub Y, ¿sí ves? Sería A sub X, componente en X, y este sería su vector A sub Y. ¿Por qué? ¿Por qué utilizamos las componentes? Porque si ustedes observan, una propiedad de los vectores es que se puede trasladar. O sea, que yo puedo coger este vector y trasladarlo acá. En el momento de trasladarlo, ya hemos visto que gráficamente, podíamos hacer la suma de vectores cuando ¿qué? Cuando cogía un vector y otro le daba la cabeza del otro vector. Y el tercer vector, o vector suma, era un vector que iba desde el inicio del primer vector hasta la cabeza del punto final del segundo vector. ¿Qué es decir que mi vector A es el resultado de qué? De la suma de A sub X con A sub Y, ¿sí o no? Como vectores. Pero ¿qué características me cumplen estos vectores? Que me forman un triángulo rectángulo. ¿Sí? Un triángulo rectángulo. Ustedes ya empezamos a relacionar con lo que habíamos visto anteriormente. ¿Cierto? Entonces, ¿qué vendría a ser el vector A para este triángulo rectángulo? Vendría a ser, como por decirlo así, la hipotenusa. ¿Sí o no? La línea más larga. ¿Pero se llama qué? El vector A. Bueno, aquí estamos hablando de qué? De las componentes rectangulares. Cuando me dan el problema, me dan el valor de A. O sea, aquí yo tengo el valor de A. ¿Qué es lo que me mandan a hallar? Me mandan a hallar las componentes rectangulares. O sea, voy a hallar el valor de A sub X y el valor de quién? A sub Y, que son las componentes, ¿no es que componen el vector? A. ¿Hasta ahí? ¿Me he hecho entender? ¿Sí? Ok. La línea, siéntate, mandame para acá y suspéndame. Debe estar ahí mirando el artículo. ¿Listo? Ah, espérate para acá. ¿Sí? Entonces, mire, ¿cómo hallo la componente en X? ¿Cómo hallo la componente en X? ¿O la componente en Y? Yo tengo en cuenta el ángulo. Vamos a repasar lo que hemos visto en la vida pasada. Vamos a utilizar funciones trigonométricas. Si entonces es un triángulo rectángulo, pues utilizamos las dos funciones. ¿Qué necesito hallar? El valor de esa componente y el valor de esta componente. Porque yo tengo el valor de A. ¿Cómo hallo la componente en Y? Pues utilizando la función cero. Si este es mi ángulo, entonces el que está en frente es el ángulo, es el cateto opuesto. Entonces, una función que me relaciona al cateto opuesto es la función cero. Ya habíamos dicho que el cero era el cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Si yo reemplazo, ¿qué viene siendo el cateto opuesto? Pues A sub Y. El vector A sub Y. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa es el vector A. ¿Sí? ¿Qué necesito hallar? La componente en Y, que es la que me pregunta. Entonces, de ahí despejo. Este que está multiplicando pasa a dividir. Y me queda que A por el seno de teta es igual a A sub Y. Si lo ordeno, me va a quedar que A sub Y es igual a A por el seno de teta. Siempre va a pasar eso. Si yo quiero hallar la componente en Y de un vector, siempre va a ser ¿qué? El vector por la función cero. Siempre se va a cumplir lo mismo. Vuelvo a decirlo. Si yo quiero hallar la componente en Y de un vector, siempre va a ser el vector, o sea en este caso A, por la función cero. ¿Ok? De la misma manera, vamos a hallar la componente en X de este vector. Entonces, el cateto que está pegado a ese ángulo es el cateto adyacente. Entonces yo puedo decir que una función que me relaciona al cateto adyacente es la función coseno, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es A sub X. A sub X, o sea la componente en X. Y la hipotenusa vuelve a ser el vector A. Si yo despejo, este que está yendo, pasamos de un encarnal, queda A por el coseno de teta es igual a A sub X, dándole la vuelta para orientarme a la ecuación me queda que A sub X es igual a A por el coseno de teta. ¿Qué quiere decir? Que siempre que haya una componente en X, siempre la componente en X va a ser el vector por el coseno del ángulo. Para que lo entendamos de otra manera. Si el ángulo, si el vector se llamara C o se llamara D, por ejemplo, entonces ¿cuál sería D sub X? D sub X va a ser D por el coseno del ángulo que se forme. ¿Y cuál sería D sub Y? Pues va a ser D por el ángulo, por el seno del ángulo que se me forme. Dicho de otra manera, siempre se va a cumplir esa condición. ¿Ok? Ahora, como ya sé cuáles son las ecuaciones que me permiten hallar las componentes tanto de Y como de X de este vector que está aquí ubicado, pues voy a reemplazar con los valores que me dieron. Me dice, hay el valor de A sub Y y el de A sub X. ¿A qué vale A sub Y? A por el seno de treinta y cinco. ¿Cuánto vale A? Ocho unidades. El seno de treinta y cinco con la calculadora. Yo oprimo seno de treinta y cinco en la calculadora y le doy igual y me da un valor mucho más grande en números que este que está acá. ¿Sí? ¿Pero yo qué utilizo para funciones? Utilizo siempre el primer número que va antes de la coma y mínimo cuatro decimales. Si el número es entero, pues el número que me quede. Pero si no, siempre utilizo mínimo cuatro decimales después de la coma. ¿Para qué? Para funciones. ¿Cuáles funciones? Seno o coseno o tangente o cotangente, la que ustedes vayan a utilizar. Siempre deben utilizar eso. Después de la coma, mínimo cuatro decimales. ¿Quedó claro eso? Sí, no. Listo. Ahora, como cuando yo saco el seno de treinta y cinco me da cero coma cincuenta y cincuenta y cinco, este número lo multiplico por ocho y su resultado fue cuatro coma cinco ochenta ochenta y ocho unidades. Ahí encontré el valor de la componente Y. Ya. Yo multiplico por ocho por cero coma cincuenta y cinco. Perfecto. Con la calculadora multipliqué y me dio ese resultado. Ya la calculé. ¿Listo? Ahora, de la misma manera yo a su X. El valor de A es ocho unidades por el coseno treinta y cinco. Cuando yo voy a la calculadora primo coseno treinta y cinco, me da este valor. Mucho más grande en números. Yo cojo mínimo los cuatro coma decimales. Ese número lo multiplico por ocho y me dio esta expresión. ¿Listo? Para resultados, tenemos dos o máximo tres después de la coma. Explico de nuevo. Para funciones, mínimo cuatro decimales después de la coma. Para resultados, con dos tengo. En este caso puse tres, pero con dos tengo. Más que suficiente. ¿Listo? Ahora, para comprobar si realmente estas son las componentes de ese vector. Esto ya es para comprobar qué voy a hacer yo. ¿A qué equivale el vector A? A la hipotenusa. ¿Sí o no? Entonces, aplico el teorema de Pitágoras, pero por vectores. ¿A qué equivale A? A la hipotenusa. Y la hipotenusa al cuadrado es igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado. Porque AX y AY tendrían a ser las veces de los catetos. ¿Sí o no? Entonces, si yo reemplazo y calculo cada uno de ellos, ¿cuánto me da X? 4,588 unidades al cuadrado. Más AY, 6,55 unidades al cuadrado. Al igual al cuadrado me da 21,04 unidades cuadradas. Y este me da 42,94 unidades cuadradas. Al sumar me da 73,98 unidades cuadradas. Y al sacar la raíz cuadrada de eso me da 7,99,99, algo más. Entonces, ¿qué hago yo? Lo aproximo al número más cercano que es 8 unidades. Si yo hubiera tomado todos los números de acá y todos los números de acá, este resultado tiene que ser exacto. Pero como desprecio una cierta cantidad de números de acá, por eso me queda 7,99. ¿Qué hago yo? Aproximo. ¿Cuánto vale A? 8 unidades, que fue el valor primer día. ¿Lo entendieron? ¿Listo? Pueden terminar de copiar.